Ah, casi vomito. Bueno, eso ha estado grabado, esa me la tía. No, no, no tendría por qué ser esta la intro, pero bueno, tendría que toquetear los audios, así que... No sé por qué ha cambiado de música ahora, pero me gusta mucho más esta. Igual no ha cambiado. Claro, no ha cambiado, esto ha estado sonando todo el tiempo mientras nosotros estábamos ausente presente. Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal con el inquilino. Hola, gente. No sé qué, voy a poner algo de fiesta. Quiero saber qué es esto. Oh, 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 oh. Hostia, el zombie avatar, zombie avatar, claro. Vamos a quedarnos aquí una móvil. Durante. Bien. Está por ahí un peluete. Pornalef. Pornalef. Está bien, está bien, está bien. Pornalef. Pornalef. Sí. Venga. No tiene bárbaro, Pornalef. No tiene bárbaro. Vale, vale. 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 Le han pegado una paliza. Esto es muy yo-yo, esto es muy yo-yo Tiene pestañas no por Nanette A ver si por tener todos los hombres tienen los rasgos muy definidos Por ser jojos, se verán Hostia, las de Rubius, tío Maravilloso Hostia, las de Rubius, como tú has dicho Hostia, Pornales, youtuber Vale, igual, vale, estamos de youtuber La ropa más jojo que hay, ¿no? Esta, o sea, bueno, a ver, Pornales Fusa, su ropa negra Ah, pues ya está, sí, ropa negra Que hay, bueno, es como que le cubre medio pectoral, ¿sabes? Sí, sí, eh, eh, pendiente Me da pendiente, por todo Hostia... ¡Aaah! ¡No pensé en la lengua, tío! Ese no me lo esperaba Sí, creo que, creo que va... ¡Ah, este! ¡Este! ¡Este es cierto! Llevaba las... las movidas Bueno, a ver, creo que tenía más forma de corazón que de otra cosa, pero bueno Pero bueno, va, tío, va, tío ¡Vamos a hacernos al puto Pornador! Ya está dando esto, ¿no? Un background que es el juego Esta es la casa de Dio, de fondo Y ya está Está en 8 porque es el final justo ¡Spoiler! Eh... ya está, o sea, está hechísimo Perfecto Mira, ahí lo puedes cumplir hasta de... Estoy muy bien Ya está ¿Ya lo tenemos? Sí, sí, sí Ok, eh... Back abajo Y ya está Vamos a la aventura Tienes que jugar a la aventura, ¿vale? Joder, tío ¿En serio? Mira, Muska ¡Muska! ¡Muska! ¡Ha revisado Muska! ¡Ah, qué bueno! Vale, acabo el paseo cuando lleguemos a cosas así Me da cosa decir cuál es este juego Creo que todo el mundo lo conoce A ver, ha salido el título ya, sí No, a ver, ya, pero... Es como... ¡Ah! ¿Cuál será este juego? No sé qué Alguna pena que esté en español En inglés Cuando... En la versión de móvil está en español Y... y además Plantas vs Zombies 2 No está En... En Steam Realmente Esta es la... O de las formas Porque... Eh... ¿De cuáles? ¿Quién tiene PopCat Games? ¿No? ¿PopCat Games? Sí No, no lo veo Será Microsoft, imagino O... EA o algo así Igual está en Origin Los... Los demás juegos ¿Qué vamos? EA, ¿verdad? EA I... I... Perdón... Yo iba a hacer el DOS Pero... Vale... I... 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 Y... Eh... Un referencia que se lo vio yo Pero bueno... Algún friki de por ahí también Un poco de Nuka Kula ¿Y cómo vamos a hacer esto? O sea, somos dos personas Pero... A ver, si necesita mi ayuda Yo estaré aquí Esto es como... Tú aquí, en esta zona Pones aquí Inquilinos Advice Vale... Me pinchas y... Me pinchas y te digo ¿Solo por la tontería? ¿Solo por la tontería? Tengo miedo Eh... Bueno... Ahora sí Yo cuando jugaba Normalmente hacía Dos filas de Sunflowers Atrás Y luego Jean Que acababa de tirarme Eso Mmm... Bueno Creo que vamos tirando bien Con esto Bueno... O bueno... Pongo este aquí Al menos Un poco de sol Un poco más de sol Imagínate que llueve en sol En el avión real Sol Buah... Luego será una risa Ese modo noche Este modo noche Dios... Este... Si este... ¡Vora la polla! Y es la polla Y cuando vayamos a la piscina Que movidote No sé si debería empezar a poner... Tiras a un plazo No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... que vaya necesidad, si este ha pasado ya, junto a Ryan. ¡Oh, Pornalef! Pornalef Rubius. ¿Pero por qué tiene Pornalef la ropa de Gamsul? No lo he visto. Tiene la ropa Gamsul, la de todos los zombies. Esta opción, la del zombie avatar, no la he visto nunca. Esto sería algo que Fars se pondría a tocar. Los zombies en la zona. Yo debería jugar algún día al 2, porque como nunca he jugado al 2... O sea, el 1 sí que me lo pasa entero. Me lo pasé, bueno. No me acuerdo, tío. Estaba en casa de uno de mis... De mis compañeros de clase de primaria. Y me lo enseñó en la tablet. Vale. No sé si... No me gusta usarlo, la verdad. No soy muy de usar a este bicho. Cuando te sobra el... Cuando te sobra el... Cuando te sobra el shotgun. Mientras... Tienes a los... Como no, claro. Supongo que cuando juguemos en más avanzada. Yo tenía mi... Mi formación ahí guapa. Lo que le gustaba salami. Era lo tuyo. Así que... Sí. Llegabas a tener ahí una... Una movida tan guapa de... De estrantejas. Bueno, el punto es que no puedes usar todas las plantas que tenía. Así que... No sé si este juego... O sea... Supongo que más adelante... Me desbloquearán... Los distintos modos y tal. Porque es la primera vez que lo abro. En verdad. Así que... Habéis visto que... No se me han desbloqueado apenas... Modos. Además... Es que no sé por qué... Por un puto sol viniendo... Nada, ya que sí. No, ya. Bueno. Ya tú. Abre. Así que... No sé si es que realmente... Hay algún modo cooperativo... O que tú puedas gestionar a los zombies y yo a las plantas. ¿Sabes? Tío. De verdad te lo digo que me suena algo así. Oh, soy el puto amo. He puesto ahí las cosas. Por eso digo... O sea... Me sonaba algo así. ¡Mierda! Pues ya no voy a poner más. No voy a poner nada. Se me olvidaba el cooldown, tío. Que con esto es bueno, pero... Más adelante... Los... Las plantas tochas tenían un cooldown de la hostia. Sí. No sería yo un canal de esos de... De... De traer nostalgia y todo el rollo, tío. Porque... Joder. Escucha. Este tipo de juegos marcaron una generación, eh. Como el... Como el Chico Fuego o Chica Agua. Que realmente... Entre ese y este... O sea... Os mitiquísimo, o sea. Aquí viene Pornalef. Pornalef, Pornalef. Voy a preparar este frente. ¿Lo veis como alguna ropa... De gancho? Y... Pero... Y su... ¿Y su negro dónde está? Por favor. Hay que mirar. Tira alguna... Por ahí. Ahí, 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 ahí. Hagamos un Dump jugando al... Al Plantas vs Zombies. Esto es... Es... Más distópico de lo que parece. Gold. Glocks of Zombies. Vamos a mirar muy bien. Ay, esto es lo bueno. Vale, dale, ya sabe. Ojalá tener más Nuka Cola, tío. Para... Para... Para poder... Descalarear esto. A base de Luxus. Algún día te marcarás el Wario. Eh... Ah, mierda. Eh... Iba a decir que nos turnásemos. Si al final me he puesto en esta. A la siguiente te lo va. No... No, porque... No. Porque así estamos los dos. Muy bien. Así, pues... Eso, tío. Nos vamos turnando. ¿Te acuerdas de la táctica que te dije? De... Con... De cuando... Nos vamos alternando... En los vídeos. No. ¿Cómo, tío? No. No. Muy fuerte, me parece. Muy fuerte, me parece. Muy fuerte parece que habíamos peleado algo con ese nombre. Pero... Yo si lo puse, yo si puse eso Me lo voy a tirar con uno No me fío Y luego pones Y luego pones aquí toda la pila de patatas No sé exactamente como Gestionaba yo todo esto Se me hace grande el imperio Una patatas es eso Otra vez No sé tío, es que estoy No sé, mira Yo soy de esas personas que, mira Las patatas estarán para usarse Pero es que eso a mi no me entra en la cabeza Porque me da pena que las patatas Se... ¿Tú no usas patatas? A ver si las uso Cuando son estrictamente necesarias A ver, al final siempre acabo usándolas Porque Al final El juego me acaba forzando a usarlas porque Coño, son necesarias No hay ni al cookie clicker este No hay ni al cookie clicker este No me está refiero ese cookie clicker para este periodo de galletas Si, si, si Sinceramente tenía un colega que en su clase de informática se ponía en el cookie clicker Por una de... Por una de... Voy a poner uno de estos y voy a poner un... No sé por donde creo que me van a venir más Por una de... Por una de... Ni, ni le van a llegar No se acaso, oye Pues ya está No se le va a poner No por mucho Que genial Aprovechemos el... El... El sol Hombre... Toma tú It's your turn No apogo No apoder No quieres jugar? No, pero tengo para mover todo Bueno... Vamos a darle OHHHH, el vecino Mi nombre es Crazy No podría apoyarme solo Escucha tu una sorpresa Lo primero necesitaré que limpies Tu pala Escucha tu pala y Escavas o plantas o comerse Comience la escabacia ¿Qué poder hay con la pala? Ok, bien Ahora la sorpresa No me acordaba de esto Esto me recuerda un montón Ponla y Y se lanzan solas Esto me recuerda un montón A los puestos estos de sushi Ah, y rebota Hacia arriba de hecho O no O si Ese le llega Ah, por favor Seguro que es explosivo Si, es de área ¿Sabes tío? Es como los puestos estos de sushi Que tienen la movida de la cinta Es igual Ay, 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 ya It's just a moment Capuma Buah, todavía me acuerdo del Toma Todavía me acuerdo del Del hongo este Topeto 8 Que creaba una explosión Que flipas Y ponía Masacre En subestos ¿No? ¿No te acuerdas tú? No, sí Ponía masacre No, sí, yo también Ahí la tiana No, de todas formas Tienes aquí Los cortocéspedes Así que si te llega Alguno No pasaba nada No, no, no Vale, no Si lo tienes ahí Controladito De momento Sí, sí Le he pegado Un palazo Un palazo La mole La mole Tick his house Ah, ese es chungo ¿Te acuerdas lo que hacía? Ah, bueno, venga Sigue tú Como no te has hecho Una partida normal Nunca usabas tus power ¿Las minas? Yo tampoco ¿Tú te acuerdas como se llamaba en español ¿El qué? Yo no me acuerdo ya de nada Me encanta porque la música es pseudo militar Bueno, si ves que me ha cagado en algo De momento harías más o menos lo mismo que estoy haciendo yo Así que no hay mucho más que hacer De todas formas Porque el mundo entero son 10 ¿No? Imagino Estamos en el 1, 6 Bueno, el mundo Fase Porque luego es el jardín No Luego es de noche Luego es el jardín trasero Con la piscina Creo Y luego piscina de noche Y después tejado Y tejado de noche Tejado de noche Sí, creo que Bueno No sé yo Tíralo en un sunflower No Sunflower Necesitas Te pongo la mina a la santa Hijo de puta Hijo de puta Bueno, al menos se ha quitado la pérdiga Así que te la va a partir Y luego te dejo a este sitio Y espero que te dejo No daña ningún zombie No tienes por qué Mira, ahí vuelve a Ah, que tiene cooldown y todo Claro, no es inmediato como Como la cereza Ahora ya tengo Un jardín Pues la que ya Ahora yo empecé a poner una tercera parte Bueno, ahora que tengo esto Ahora sí que puedo hacer Vamos a poner Wow, wow ¿Qué ha sido eso? No me he enterado Me han dado un logro por Ponerte Por que se comieron a Una mina Anda Ah Este la vas a poner otro Meme del tío negro pensando Ese Si, si, si Se los follan ¿Qué más da ya? Toma Y se me daba que flipas Si, si, si Totalmente Era la poxa Está mal que tú lo digas Pero sí Como era de esperar Como era de esperar De un experto Del duro Del duro Un expert Yo le pongo un 3 Un 3 Un 3 No, no, no Ah, soy más tonto No lo he puesto aquí ¿Qué? No, no, no Como era de ese señor ahora cabrón uno iba y otro a Auronplay Padre hijo y el espíritu santo platano torino nooo a ver está bien por dentro de lo que cabe muchas gracias porque yo soy muy maniático tiene la pala todo y es un palazo no es una pala es una pala además todo el mundo sabe que primero voy a poner los pi verdes y luego los cambiarás por los los tijeros no es nada problema mira que velocidad bueno esto luego se acabo de convertir en el cookie clicker y lo sabes ya era un punto en el cookie ahí está como tengo todos los flancos toma vamos 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 es bastante automático vamos 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 será será bastante chumbo la cosa se complicará a medida que vayan metiendo más tombys No, bueno, si ya saben que es capaz de... congelarlo. Fuck you, motherfucker. Verdad, yo me hacía eso, me hacía tres pilas de gente. De gente, de people. ¿De pi? ¿Pi? ¿Que sean pis? ¿Se le llaman pis? Los pis shooters. De people. Me hacía loco de people. ¡Oh, ya! Me hacía... tres de people. Y luego ya ponía las... las... las potatoes. Tenía, luego, como mesoraba dos pilas de potatoes. Ah, pues ya ves. Pero miraba un montón en que estaban aquí ya, ¿eh? Sí. Porque no te cabía ya... ya más cosas. Vaya palis. Que de hecho, con tener solo una fila de... de... de hielo basta. Porque no te falta... porque... El efecto no se dobla si le dan tres a la beta, ¿eh? No. Creo que... No, pero bueno, pero eh. Entonces con una fila bastante... Aquí siempre ponía dos pilas. Ay, porque eran malos, tío. Madre mía, aquí en inquilino todo... Todo segurar, cabrón. Pues ahora sí que voy a empezar a poner... Cuervos. Fatis. Grasa. Gua, tío. Pero el pulldown que flipas, ¿no? Pon minas. Un paso delante de las estas, pon minas. Paso delante de los potitos. Ya. Bueno, es un dos pasos delante todavía. No, ya, ya lo sé. Pero... Como me ha venido ahí, pues... Ya que he estado. No. Ahora se va a levantar y le hago una explosión por mi parte. No. Recuerda que siempre tienes... Dios santo, si tienes... ¡Dios! ¡Uy, no! ¡Mierda! Vale. Te voy a poner aquí. No debería haberlo puesto. Debería haber visto antes. Claro. Claro, te podés sobrar. Podés poner un pobre fila, ves. Hombre, me tengo que preparar. Y bien la cherry boom. ¡Mierda, Rafa! Eso ha dolido. Esto ya está acabadísimo. No. Mira, yo que follaba el cero. No. Ni ha llegado al cero. Ni ha llegado al tercero. Mira, que no le da tiempo ni ha llegado a la mina, tío. Espérate. 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 Sí. Estaba bien. Nos vamos a hacer dos niveles más. ¿O no? A ver. Es que me gustaría saber cuántos esos hay. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡El chino! Eh... ¿Qué es esto? Déjalo botar como está. Una beta al menú y ya... Uno de ocho. Sí, pero... Sí. Quería saber... Cuántos niveles hay de cada uno. ¿No decía que había 10? No. No lo sé. Ah, vale. Es cierto, no. Bueno, así, así... Es mejor que arrastrarla, la verdad. Es lógico. Y... Y... Bomba. ¿Tú crees? No, venga. Es que esta... Esta está movida. Pero sí, va a ser mejor. ¿Quieres tú hacerte esta partida? Venga. O la siguiente. La que sea. Pues nada. Y... De momento no... No lo vamos a acabar pasando, si es. Por cierto, imagina que la cara del girasol... Venga. Es... El inquilino puedo. Es una flor... Y por encima una cara marrón. ¡No! 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 Ya está, no... No quiero interferir mucho. Te diré tal... Imagínate que la cara del girasol es... Está encima de una flor. No es la flor, es encima de una flor. Es como un mundo. Es como un mundo. Tienen... Cara de Toa. Es verdad. A ver cuando va a dar una estrella. A ver, te da soles. Eso es del Superman Sunshine. Bueno, también se encontraba estrellas en el Super Mario Kart así. Que lo has dado cuando lo encontraba. Estrellas. No... No soles. No, no es lo mismo estrellas que soles aquí. Yo estoy hablando de estrellas. Pero esto no son estrellas. Son soles lo que te da. Y en el Super Mario Sunshine... Mira. Es curioso porque... Eh... Bueno, a ver curioso. En el... Super Mario Odyssey... Son lunas. De normal... Son estrellas. Y en el Sunshine... Son soles. Va bien. Va creciendo el Imperio satisfactoriamente. Aquí solo tienes una Horda. Por la Alianza. Por la... Por la Horda. Por Demacia. Por Demacia. Por Demacia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hala. A este le va a hacer falta más de un... No, se lo va a comer. Explota con el cooldown. ¿Por qué crees que son tan baratas? Si querías algo más inmediato... Te cogías las Cherry... Que costaban 125. A 150. A 150. Creo que se lo cargan. Ah, pues no. Joder, que poco dura. Se acabará muriendo, creo. Buah, eh. Ya que empezará a poner defensas. O poner al señor este la planta. Así para que te empieces a tener cooldown ya. Ole, si estamos ya al final. Pues cuidado con... con los cubos. Con los que tienen cubos. Le pondré la blanca Voy a esperar un poco a ver Pro que viene la masa Ah, bien Buena gestión De hecho, si pongo esta aquí Lo pongo igualmente No Creo que no Hombre, el doble ¡Hombre! ¿Qué de mazos tiene este? Es que Ya es mejor que el Para los dos judías A la vez O sea, es literalmente Judías Nada, este sí Ahí estamos Esto es lo básico Yo explosivos no suelo usar mucho Aún me acuerdo, tío Llegabas a un punto en el que usas las mazorcas Estas tutochas Mierda, Rafa ¿Te acuerdas? No, creo que sí Este es el 9 Pues veremos Pues veremos si al 10 Cambia algo No debería hacer eso Inclinos advice No deberías hacer eso La marcha militar Imagínate cuando Imagínate a los soldados Entrenando, corriendo Con esto No deberías hacer esto Un poco ¿Qué es? Es que así ¿Qué? Bueno, ya ¿Qué? 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 Joder, ya me viene aquí el tomatero. Va a saltar la gente. Ya lo sé. Vale, 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 vale. Como solo puede correr con una pérdida llamada, que no tiene pérdida de coñar. Totalmente lógico. Yo también lo he pensado. Digo que no. Va a tocar, va a tocar. Es bueno, me va a tocar, pero creo yo que me lo cargo antes. Uff, me ha asustado por un momento. Qué beneficio. He esperado a alguien que tuviese ese nivel. Haki. Haki de observar. No, 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 no. Ya lo puedes entrar a muy bien. No, 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 no. Aguardo. 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 ¡Hostia! Los pavos estos, claro, se me había olvidado. No, no se me tiran a repite. No, no. No, no, no. No, no. Tiene que hablar de Ralph Mi gato se llamaba antes Mierda, no Lo siento Es que lo he quitado sin pensar mucho ¿Por qué no vamos para otro? No sé No lo voy a poner aquí Pero es para poner la fila entre la de Diego Llega un momento en el que te pones así como guan y al tico Claro, con poder al capre flero y silencio y todo Me pasaba lo mejor Sigue teniendo que poner al Diego del delio Para dejar la fila entre la de Diego Eh, voy a poner donde no tengo aquí Uhhh, este me da miedo Voy a poner la planta aquí Espérate Creo que me da tiempo Sí, el Diego sobrevivió Ahora ya Pero bueno, repito Hostia, que música sonó Ya está Badass Ah, en este me falta En este flojea Y este tan feliz Y este tan feliz Eh... No, 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 no Bueno, a ver Voy a quitarlo Pero que se lo cargan Se lo cargan Se lo cargan Totalmente Que te deja mucho solito Que te deja mucho solito yo Tío Entendí la referencia Ah, que todavía no había venido Pero si falta la gorda Uh, 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 uh Hostia, la gorda La gorda, pero no es la gorda que tú conoces No es la gorda La gorda gorda Madre mía Madre mía, pero si Que especie de mod de brain Isaac es este AHHHHH Me ha gustado Me ha gustado De nada La dos mila siesta ¿Dónde está aquí la cabeza de Grumpy? ¿Dónde está? De Grumpy No sé si... No sé si lo he dicho bien Nunca he jugado a un Isaac Nada Madre mía Nada A ver, si he jugado Pero... En casa de otros amigos Si Realmente no me familiarizo mucho con... OHHHHH Este si es el último nivel Si señor Hola Estamos a punto de lanzar un ataque total A tu casa A tu casa A tu casa Sinceramente Los zombies ¿Quién se hace este boss? Me toca a mi Venga Skill level Skill level Buah, que chaval All out attack OJO Vaya Venga Venga Ah no, pero... Ah no, vale, vale Ah este te pone el boss Si, venga Te toca Inclino Por algún motivo Porque luego lo peguen a mi No, me da a mi que no te da tiempo No, me da a mi que no te da tiempo Pero... ¿Y a este qué? No, no da tiempo Es que... ¿Has puesto este aquí? Porque sí Y he dicho ¿Qué haces? No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. No sé lo que no tengo. Exacto, exacto. Por atrás... No respetas al Zen-Sui. Ya lo respetaré cuando lo tengo. Oh, mi madre me ha llamado. Oh, mi madre. Ah, i lo tienen. Ah, xinhinas, los retos, los dentes, los que creen que subirán, los destina con el Commonwealth. Bueno, oye, no estoy mirando mucho tu partido. Uy, estos tanques, eh. Me cago en la leche, eh. No pasa nada, tú te lo... Bueno, si lo hubieses metido esa, claro. ¡Jijiji! Hostia, no puedo fumar. ¡Hostia! Voy a necesitar un... Madre mía, lo que te has quitado encima. ¿Qué risas van a ser cuando llegue el momento en el que llegue la visionadora esta de hielo? ¿Te acuerdas? Eso te destrozaba la fila entera. Madre mía, tío, a esto lo tengo que bajar volumen. No sé hasta qué punto se nos escuchará. A ti sobre todo. De tanto, ¿cómo estás hablando ahora? Dale, dale, aquí hay dos. ¡Capumba! Tuve quitando los normales. Aquí hay uno. Ya está. Aquí hay otro. ¿Tienes en todas las filas uno de hielos? Sí. A este, quítalo. Pon más de hielo. Total. Los de hielo, mira, sí. Sí, vale. Volumen interés aún si te lo tomen. Porque... Pues un... Bueno. No, es que no duran nada. 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 Buah, tío, la última gorda. Pero ve ya poniendo movida, ¿no? Pues que estoy viendo que hay... Ah, vale. Ahora entiendo el essential. Vale. Ah, la pelota cagada va a ser de... ¡Oh! ¿Ya ves? Pues ya está. Ya tenemos aquel... El modo noche, porque las recetas son de la noche ahora. Las recetas de la noche son... Pues nada. Creo que está bastante bien. Buah, tío. Creo que está bastante bien. Nah, nah, nah. No pasa nada. Vale. No, no. Ya, no, ya. No, no, no. Lo siento, lo siento. Buenas noches, Tiki. Venga. Los zombies... No te dejarán en paz, ¿no? Contarás que luchar con zombies por la noche es diferente. Como el día. No, 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 no. Es sufici... Perdón por la referencia, pero... No he podido evitar a... Bueno. Anyway. Uy, no. Vaya. Me menos, vale. Es suficiente para este vídeo, ¿no? ¿Hay puzles o algo? ¿Puede ser? No. O sea, no. Aún me acuerdo de esto. Bueno, pues ya está. Creo que es todo como vídeo. Zombies en China, la secuela. No, creo que en el 2 viajaban por el tiempo o algo así. Una movida mazo. Algo ahí raro. Sí, como que iban a distintas épocas. O sea, el pedazo de salto que ha pegado del 1 al 2, pues ya... Vámonos. Ese puede ver. Y es simple y eficaz este juego, ¿eh? Bueno. ¿Cómo os pedía yo los vídeos? Ah, sí. Eh, no. Haz como que esto es una intro. No. No. Eh... Like para más vídeos del estilo. Ya sabéis. Puntúad, manita arriba, 5 estrellas. Y... Chao. ¿Algo que se diga muy de... Muy de... ¿Antes? Muy de... De cuando YouTube tenía sistema de 5 estrellas. O sea, aparte de sus... Suscribete, no sé qué más cosas decir. No sé. Bueno. Si os gustó el tutorial... Manita arriba y todo el rollo. Bueno. Adiós. Adiós. Eh... Al inclino se le han soltado las narices, creo. ¿Qué cuentas eso luego, Ingencia? ¿Qué importancia tiene? Algo... Yo no sé. Tengo que despedirlo con algo. Supongo. Sí. Estoy sangrando de emoción para jugar al siguiente episodio de... Esta serie. No sé si va a haber siguiente episodio. ¿Quieres que haya siguiente episodio? Sí. Pues dale like a este vídeo. Dale like a este vídeo y a la siguiente episodio. Ya ves. Que además son 6. Serían 6 episodios. Sí, 6 episodios. Bueno, aunque puede hacerse un poco largo. Pero bueno. Eh... Vamos a despedirnos con... Pornalef. ¡Eeeeh! Venga. Di algo, Pornalef. ¡Eeeeh! ¿Qué pasie? ¿Qué pas? Bueno... Ya ves. Venga.